... Señor Orden, usted ha publicado un estupendo ensayo... ...sobre el mundo de la cultura, de título... ...yo me atrevería a decir que es muy paradójico... ...que es la utilidad de lo inútil. Hablando de utilidades, señor Orden, ¿qué utilidad puede tener... ...este libro, cree usted, entre los lectores? Espero que este libro les haga entender que en la actualidad... ...tenemos más necesidad de lo inútil que de lo útil. Esto se debe a que en nuestra sociedad se considera útil... ...únicamente aquello que reporta beneficios. Sin embargo, para la humanidad también son importantes... ...la literatura, el arte, la filosofía o la música... ...cosas que no generan beneficios pero que, no obstante... ...son realmente útiles desde el punto de vista del espíritu. Sus reflexiones en este libro y las de los escritores y filósofos... ...que también aparecen son muy adecuadas hoy en día. Se lo pregunto porque... ...¿por qué en situaciones de crisis... ...los gobiernos siempre donde primero recortan es en la cultura? Los gobiernos siempre llevan a cabo recortes en la cultura... ...porque piensan que son cosas inútiles... ...porque no producen beneficios... ...pero se equivocan. En cierto modo, si se recortan los fondos de los colegios... ...y las universidades... ...los gobiernos destruyen el futuro del país... ...ya que aniquilan la excelencia y la posibilidad de formar... ...a las nuevas generaciones. Pero sin cultura, ¿qué sociedad vamos a dejar... ...a nuestros hijos, a nuestros nietos? Este es un tema importante. Dejaremos una sociedad sin identidad. Una sociedad en la que el espíritu de una gran parte de los jóvenes... ...sea como un desierto. Si nosotros no mantenemos viva la cultura... ...la sociedad se deshumanizará y perderá su identidad. Estamos en Roma, una ciudad donde se respira cultura en cada esquina. Yo estoy convencido que usted debe haber hablado ya con algún político... ...de este país para intentar convencerle de la importancia que tiene la cultura. No sé qué argumentos utiliza, además de que usted les pueda regalar este libro... ...pero qué argumentos utiliza para convencer a los políticos. Por una parte me embarga el pesimismo... ...porque nuestra clase política escribe muchos libros... ...pero lee muy poco. Por lo tanto, espero que con este libro los políticos puedan comprender... ...que si seguimos por este camino, ahora nos encontramos en un lugar maravilloso... ...una biblioteca alejandrina repleta de documentos. Si condenan a muerte a un archivo como este, implica condenar a muerte... ...de la memoria histórica del país. Usted en su libro se muestra muy crítico con el mundo universitario... ...entre otras cosas, dice, las universidades funcionan como empresas... ...y los alumnos son los clientes. ¿Tan trágica es la situación? Sí, lo es. Si pensamos en el léxico de las universidades... ...los estudiantes acuden a recibir créditos y pagar débitos. Este léxico nos hace comprender que en el fondo... ...hoy en día el estudiante se convierte en un cliente... ...pero no ocurre únicamente en la universidad... ...se extiende también a la sanidad. Los médicos se convierten en burócratas... ...y por otra parte los pacientes en clientes. Todo ello aniquila la calidad de un país. Señor Orden, usted está teniendo mucho éxito con su libro... ...que acaba de aparecer en España... ...pero ya se ha publicado en Italia, se ha publicado en Francia. Parece que hoy en día la cultura y el éxito... ...mantienen una relación muy especial, ¿no le parece? Sí, creo que un escritor que persigue el éxito... ...es un escritor destinado al fracaso. El éxito es algo que puede llegar, pero nunca se busca. Yo nunca habría podido imaginar... ...que uno de mis libros pudiese tener ese éxito. Lo he escrito por el puro placer de escribirlo... ...si después resulta que es exitoso, mejor. Señor Orden, ¿cómo podemos explicarle a un espectador que nos esté viendo que está en el paro... ...que sufre trágicamente los recortes de sanidad, de educación... ...que entre las prioridades de un gobierno debe estar también la cultura? Este es el ejemplo que he puesto antes. Pienso que si, en lugar de tener en el gobierno... ...personas esclavas de los bancos y las finanzas... ...y que no comprenden las prioridades... ...enviásemos a gobernantes y políticos... ...que pudiesen comprender la importancia de lo inútil... ...todo iría mejor. Así, todo iría mejor también para las personas que hoy en día pagan la crisis. Y ellos pagan la crisis porque tenemos unos gobernantes... ...que sólo piensan en rendir homenaje a las finanzas y los bancos. El título, como comentaba antes, es la utilidad de lo inútil... ...pero también podemos hablar de la inutilidad de lo útil. Le pregunto esto porque usted se muestra muy crítico con el consumismo... ...con el materialismo... ...pero yo entiendo también que la cultura y el consumismo tienen una gran relación. ¿Cómo pueden convivir ambas? Esta es una pregunta hermosa... ...porque, de hecho, creo que no se puede comprender lo útil... ...si no se comprende primero lo inútil. Por ello, todo lo que la sociedad nos quiere vender en ocasiones como útil... ...es inútil. Y lo que la sociedad nos hace pasar por inútil, deviene útil. Está claro que resulta complicado que el consumismo pueda convivir, en mi opinión... ...con la cultura. Son dos cosas diferentes. El consumismo invita a la superficialidad... ...y la cultura a una reflexión profunda. Déjeme recuperar una de las citas de su libro, concretamente es de Ionescu. Él dice, si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil no se comprende el arte. ¿Más que nunca hay que reivindicar el arte por el arte? No, no es una reivindicación del arte por el arte. Es, sobre todo, un modo de hacer comprender que el arte nace con un gesto inútil. En el libro del té, su autor, Okakura Kakuso, dice de un modo muy bello... ...que cuando un hombre recoge una flor para regalárselo a su prometida... ...en ese preciso instante nace el arte. Porque es un gesto inútil con algo inútil, como las flores. El arte atraviesa lo inútil porque la belleza es, tal y como afirma Kant... ...cualquier cosa que provoca y que se puede apreciar únicamente a través del desinterés. En este libro son muy importantes también las citas que aparecen... ...que usted ha ido seleccionando de diferentes escritores. Por ejemplo, pues aquí está Cervantes, está García Lorca, está Ciora Ánita Localvino. ¿Qué criterio de selección ha seguido para escogerlas? Yo he seguido el criterio de un profesor que enseña a sus alumnos. Y que cada año les quiere hacer comprender que no se va al colegio o a la universidad... ...para obtener un título ni para graduarse. He buscado citas que puedan, precisamente, hacer comprender la gratuidad... ...y el desinterés como hechos fundamentales para nuestra formación. Este libro es fruto de un cuaderno donde he recopilado durante unos 15 años... ...toda una serie de libros que he leído. Usted es un gran especialista en Giordano Bruno. ...un renacentista que, además, fue quemado por sus ideas. ¿Los recortes actuales serían la Inquisición de hoy en día? Podemos decir que, en cierto modo, sí. Es decir, hoy, quien recorta los fondos de la cultura... ...lleva a cabo un acto de violencia de la misma magnitud que el de los inquisidores de la época de Bruno. Pero hay un tema que es importante. Bruno nos enseña que se puede quemar a los hombres, pero las ideas perduran. A lo largo de la historia, especialmente en momentos difíciles... ...hemos visto cómo se queman libros, como ocurrió con los nazis y los autos de fe... ...o en la actualidad con los islamistas que han quemado parcialmente las bibliotecas del Sáhara de Tombouctú. Al final, los libros se pueden quemar, pero las ideas perduran. El valor del hombre no está en la verdad que alguien pose o presume de pose, pero en la sincera fatica compiuta para alcanzarla. Porque las fuerzas que solo aumentan la perfetibilidad humana no son creadas por el posse, sino por la investigación de la verdad. El posse rende quietos, indolentos, superi. Si se Dio tenesse chiusa nella mano destra tutta la verità e nella sinistra il solo desiderio sempre vivo della verità e mi dicesse... ...scegli, si apure al rischio di sbagliare per sempre e in eterno mi chinerei con humiltà sulla sua mano sinistra e direi... ...padre dammela, la verità assoluta è per te soltanto.